Para el Ayuntamiento de Cartagena es un placer estar siempre con vosotros en esa labor que hacéis por el deporte, porque todo el mundo, tanto a nivel universitario, que es vuestra filosofía, pero también en el deporte escolar, la actividad física sea una prioridad. Si no fuese por vosotros, os tendríamos que inventar, tendríamos que inventar a la UCAM, porque estáis en todos los eventos deportivos, estáis fomentando todo el deporte, y claro, para Cartagena, en este caso, para la Ciudad Europea del Deporte, contar desde el inicio con un aliado como vosotros es fundamental, y lo hace todo mucho más fácil. Espero que este día 30, en el quinto croce de los dolores, el quinto trofeo presidente, sea todo un éxito. Sé que será un éxito, porque los colegios implicados son muchos, esto va a estar lleno de niños, lleno de actividad, lleno de vida, de deporte, y para Cartagena, que la Universidad Católica San Antonio esté apostando por esta universidad, por su desarrollo, por su visibilidad, y por su implicación social en todas las esferas de la ciudad, pues he de agradecerlo. Aunque también como competición es el quinto croce de los dolores y quinto trofeo presidente dentro de la propia universidad, y estamos encantados por eso mismo, por retomarlo y por poder disfrutar otra vez de esta competición tan variada, con gente de todas las edades, y la verdad es que es presentarlo para el día 30, el día 30 es la competición, la inscripción está este jueves para los colegios, que se inscriben por una parte los colegios y por otra parte las personas que quieran, todo el que quiera. Será de forma gratuita, o sea que todo eso forma parte también del trabajo que tiene la propia universidad, con la implicación que desde el principio la universidad se implantó en Cartagena tenía con fomentar el deporte y concretamente el atletismo, y sobre todo en la comarca, o sea que en ese sentido es ofrecer también el circuito de croce, el circuito de croce que tiene la propia universidad aquí en el Croce de los Dolores, que es un privilegio la verdad poder tenerlo aquí, que viene mucha gente a entrenar y se hacen diferentes competiciones, que tiene un nivel de 17 metros, por lo tanto es bastante cómodo y técnico a la vez, es un circuito en el que irán saliendo las diferentes categorías y por una parte saldrán alevines, infantiles, cadetes, juveniles, otra competición de técnicos superiores, otra de universitarios, de militares, de cuerpos de seguridad y también absoluta, de manera que tendrán cabida todo el que quiera correr, tendrá sitio aquí para poder disfrutarlo, también contaremos con la colaboración de los técnicos del Centro de Formación de San Antonio, que estarán ayudando y colaborando fuera de lo que es la propia competición, este jueves finaliza la inscripción de clubes y el lunes de las personas individuales que quieran inscribirse y en la web www.alcanzatumeta.es, Carrera Cruz de los Dolores, y podrán inscribirse y estamos a tiempo, así que queremos darle el último impulso para que todo aquel que no se haya escrito todavía, todavía tiene un poco de margen y pueda hacerlo. El balance de la última edición fue extraordinario, fue un récord de participación, se llegaron casi a los mil participantes y la verdad es que estuvimos encantados porque sobre todo era un ambiente, también ayudó el día, y demás tenemos que tener en cuenta que este evento normalmente lo estábamos trayendo un poquito antes, pero bueno, ha habido situaciones de logística que habladas con el servicio de deporte nos ha llevado a elegir esta fecha y también en consenso con otras organizaciones.